Gracias, presidente. Hoy debatimos aquí acerca de la convadiación del Real Decreto 25-2020, un decreto en línea con los anteriores reales decretos que se han ido adoptando durante la crisis del COVID-19 y por los que se han ido adoptando, y hoy también lo hace este decreto, una serie de medidas de carácter económico para apoyar a empresas afectadas por la crisis, al sector productivo, empleo y las rentas. Y en este sentido entendemos que hay que tratar de utilizar todos los medios disponibles para tratar de paliar los efectos negativos del COVID-19 y evitar, por lo tanto, la destrucción del tejido económico productivo. Para nosotros, desde luego, en el corto plazo es prioritario fortalecer este tejido y luego, a posteriori, modernizar el mismo para asegurar un crecimiento. Un decreto para apoyar la reactivación económica del empleo que contiene, entre otras, varias medidas enfocadas al sector turismo, uno de los sectores, desde luego, más afectados por el COVID-19 y que supone un importante porcentaje del PIB. En ese sentido, se establece moratorias hipotecarias, sistemas extraordinarios de financiación de proyectos para la transformación digital e innovación, planes de sostenibilidad turística y medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos y discontinuos. Y esta última medida, que ya fue aprobada en otro real decreto anterior y que también contó con el voto favorable de este grupo. Por lo tanto, hoy haremos lo propio. Por otro lado, el decreto establece una nueva línea de avales para empresas y autónomos y que, a diferencia de la anterior línea regulada por el decreto 8, para hacer frente a las necesidades de liquidez, esta nueva línea tiene como fin el fomentar la financiación dirigida a la inversión. Cuestión está que este grupo ya venía solicitando alguna propuesta de resolución del primer decreto alarma, que no fue atendida, pero que hoy se adopta en este decreto. Por otro lado, está el plan Renove, un plan que entendemos necesario, desde luego, porque el parque automovilístico tiene una edad media muy alta y, por tanto, con una fuerte presencia de vehículos que cumplen normas de emisiones Euro 4 anteriores. Y creemos que, desde luego, que estos vehículos antiguos deben ser sustituidos cuanto antes por vehículos mucho más eficientes, llevando a esos antiguos al achatarramiento, logrando con ello dos objetivos, reducir las emisiones tanto de gases contaminantes como de gases de efecto invernadero, como reactivar los sectores de fabricación y distribución de vehículos. La creación, por otro lado, de un fondo para tomar participaciones en empresas, entra en el capital de las empresas que se encuentran en apuros, que lo soliciten a través de las EPI. Para ello, se identifican de contar con un plan de viabilidad y los problemas han debido surgir desde la crisis del coronavirus y, además, una entrada en el capital que no interferirá con la gestión de las empresas. Una entrada del Estado en el capital de las empresas que pueda ayudar a su supervivencia. Desde luego, nosotros sí que estamos de acuerdo porque en Euskadi también tenemos un fondo mucho menor que se llama el fondo Fincatus para la toma de participaciones en una empresa y que nosotros sí entendemos que tiene que ser una herramienta de financiación con un modelo de intervención, eso sí, razonado y eficiente. No vale tampoco cualquier intervención. Por otro lado, hay una modificación también porque se modifica el Real Decreto 20 del ingreso mínimo vital en el cual se añade un nuevo apartado para dar la cobertura legal al Instituto Nacional de la Seguridad Social para facilitar a las comunidades autónomas y entidades locales toda la información necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia y habilita en este sentido en los territorios forales también esa transmisión de información entre el INSS y las haciendas forales. Desde luego, por todo ello y entendiendo que son medidas positivas para atender a estas consecuencias derivadas del COVID, nosotros votaremos a favor del Real Decreto ley. Gracias. Muchísimas gracias.